2. Según el medio de comunicación News 1 el 13 de abril KST, el miembro de BTS, J. Hope, está programado para comenzar su entrenamiento básico el 18 de abril al inscribirse en la División A del Centro de Entrenamiento de Nuevos Reclutas en Gangwon Do. El ídolo recibirá entrenamiento básico durante 5 semanas, luego de lo cual será asignado a su puesto permanente como recluta en Servicio Activo. Mientras tanto, a principios de esta semana, J. Hope aseguró a los fanáticos que no se alistaría esta semana e insinuó una transmisión en vivo planeada para sus fanáticos. J. Hope será el segundo miembro de BTS en comenzar su servicio militar obligatorio muy pronto. Actualizar, un representante de Big Hit Music respondió al informe anterior diciendo, Por favor, comprenda que es difícil confirmar la fecha y el lugar de alistamiento de J. Hope.